Tengo un pudrido sembrado ¡Vamos Poggy! Oye, vamos entrando a las aguas de Guirico Ahí está el puerto de las aguas de Guirico Oye, si el balón quedó Te voy a ir Vamos a ver Vamos a ver si recordamos alguna novia buena Frentaje de Cervantes Oye, yo no lo voy a montar Oye, oye, oye Pero ya el Blackberry no se usa, manito Oye, no, pero tenemos la última tecnología No importa la deuda, pero Ya lo tenemos Entrando a la metrópole del agua No se ve ni mierda Jajaja Jajaja E zweite D